La voy a tocar a pie, alzón de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero, que la toca como él. La voy a tocar a pie, como Rampa, el rincón firmo segundo el Mahón, y de Yanira el Manuel. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. Prueba piano no lleva abajo, es tradicional, camina, descansa, por donde quiera. Y ahora los niños están cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. Nueva piano nos lleva abajo y tradiciona, cabina descalza por donde quiera Y ahora los niños le están cantando y la van llevando por Venezuela ¡Venga mi gaita! ¡Venga mi gaita! ¡Venga mi gaita! ¡Venga mi gaita! ¡Épate! ¡Gózate! Y la guitarra le da un tum 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 Que toco loco en toco que es un basún, con mucho sabor y mucha bebé ¡Venga! Cuando una gaita tiene pepe es con cuatro burros y tamboras Y la charrasca que está sonora con la maraca de ayer ¡Venga mi gaita! Cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Nueva piano nos llevaba abajo y tradiciona, cabina descalza por donde quiera Y ahora los niños le están cantando y la van llevando por Venezuela ¡Es que mi gaita! ¡Venga mi gaita! Cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Nueva piano nos llevaba abajo y tradiciona, cabina descalza por donde quiera Y ahora los niños le están cantando y la van llevando por Venezuela ¡Venga mi gaita! ¡Venga mi gaita! ¡Venga mi gaita! Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Nueva piano no lleva bajo el tradicional, camina descalza por donde quiera Y ahora los niños le están cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita, pero mira muchachita de mi vida no me niegue tu cariño Es que mi gaita, te la canto con sentimiento profundo Es que mi gaita, y HG te la lleva por todo el mundo, mamá Que era mi gaita, que era mi gaita, que era mi gaita Tintón, pinta, tinta, 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 tinta ¡Hey! En los veinte años de HG Así era mi gaita Leopoldo, te llevo en la sangre ¡Gózate, Telo!